Hola que tal, esta es tu sección CineS3 Si tú no sabes que hacer este fin de semana, déjame te comento que este 15 de agosto llega a la pantalla grande Alien Romulus Lista para cautivar nuevamente a los seguidores de la icónica franquicia El terror espacial y alienígena regresa bajo la dirección de Federico Álvarez Mientras exploran las entrañas de una estación espacial abandonada Un grupo de jóvenes colinizadores del espacio se topan con la forma de vida más espeluznante del universo En su búsqueda de respuestas y supervivencia descubrirán horrores inimaginables, su valor y podrán aprueba su ingenio para sobrevivir Sin duda los alienígenas ofrecerán un momento perfecto para disfrutar en familia y con amigos Convirtiendo la experiencia de una película muy palomera que te mantendrán al borde de tu asiento Esto fue CineS3 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!